El día de hoy nos encontramos acá en el almácigo perteneciente a don José Antonio Umaña Saures, es uno de los productores que tomó la responsabilidad de participar en el proyecto porque también el proyecto tiene contratos, tiene términos de calidad de entrega final para poder ser parte del proyecto como tal. Don José ha sido uno de los productores de almácigo que aunque no lleve tantísimos años en la producción, siempre se ha caracterizado por entregar almácigo de calidad entonces por eso fue tomado en cuenta. La totalidad del proyecto va por una etapa de crecimiento vegetativo ya todos deberían tener su almácigo ya bien colocado, sacando el segundo o tercer parcito de hojas de hojas nuevas, después de los cotiledones iniciales, ahorita se está en labores de irrigación si lo ocupan dado los cambios climáticos, aplicación de enmiendas, aplicación de fertilizantes, de hierba como lo que está haciendo don José acá. Nosotros iniciamos con una selección de las variedades, con una selección de los lotes donde íbamos a sacar la semilla posterior a eso tuvimos, y es el documento que tengo acá en mis manos, tuvimos que certificar esa semilla para que el proyecto desde su inicio llevara el sello calidad copetarrasú, porque es un proyecto que nos permite a nosotros tener un control desde la selección de los productores, desde la elaboración de semilleros, desarrollo vegetativo y colocación del mismo. Iniciamos reuniones con cercano a 50 productores de almácigo, y al final por diferentes razones, por visitas de evaluación y demás, terminamos con alrededor de 22 productores produciendo almácigo bajo este proyecto, con un total de 523 mil plantas, que vamos a colocar anualmente, al menos durante cuatro años, para poder lograr impactar la mayor cantidad de vacios de ese atriba, y de ahí en adelante hemos venido trabajando con productores de almácigo para realizar talleres, realizar diferentes visitas a otros productores de almácigo que entre ellos mismos se puedan compartir algunos secretos, algunos tips, ver la calidad que nosotros estamos esperando en el almácigo, hemos realizado talleres y demás, aparte de eso, bueno, entre ellos mismos el objetivo es más bien unir a los productores de almácigo de la zona, para que entre ellos mismos, entre su gremio, puedan compartir esa información y lograr siempre que todos los productores estandaricemos la calidad de almácigo, la cual merecen nuestros productores asociados de la cooperativa. Y básicamente las razones de las que nos inclinamos en producción en bolsa, específicamente es porque nos permite tener una mejor distribución de los productores de almácigo, para facilitar el retiro de los productores de café asociados a la cooperativa, que van a ser beneficiarios del proyecto, ¿verdad? Entonces, si escogíamos almácigo en Poder Raíz, prácticamente centralizábamos la producción en dos zonas, bastante lejanas, lo cual puede encarecer un poco, ¿verdad?, la recolección del mismo, y el almácigo en bolsa nos permite a nosotros tener una mejor distribución en toda la área de influencia de Copeta Rasú, para tener almácigo desde San Jerónimo hasta Santa Elena, y los lugares intermedios para tener la cercanía. Y el otro punto sumamente importante que tuvimos que colocar bajo la balanza, fue el tema de reducir el aspecto de impacto negativo climático, debido a que el almácigo en bolsa nos permite a nosotros retener ese almácigo el mayor tiempo posible, dado que no se puedan presentar las condiciones climáticas favorables para su siembra, y también internamente nos permite ir avanzando en todos los temas de logística, distribución y demás, y que el productor beneficiario pueda tener su almácigo ya en finca, atrás de su casa, etcétera, estarle irrigando y demás, hasta tener las condiciones climáticas idóneas para colocar su almácigo en la zona definitiva de siembra. El objetivo del mismo es generar un impacto, y ya tenemos, con algunos otros proyectos anteriores y demás, de que si nosotros entregamos poca cantidad de plantas por productor, basado en su área de producción, no vamos a generar un impacto real positivo dentro, que es la parte de productividad, que es lo que el productor puede tener en sus manos. Entonces, vamos a tener una limitación en el número de participantes, por eso los incentivamos a inscribirse en el link que se va a compartir en este video, y hemos compartido de acá para atrás, y vamos a seguir compartiendo en otros videos informativos acerca del avance del proyecto, para ser tomados en cuenta desde el primer año, ¿verdad? Algo importante es, los productores asociados, beneficiarios este año, tendrán que ser diferentes a los del siguiente año, y estos tendrán que ser diferentes a los de los años venideros, para poder lograr tener un mayor impacto de la base asociativa de Copeta Rasú, en proyectos de beneficio, y es importante, va a haber un número limitado, mínimo, para poder generar ese impacto positivo, pero también va a haber un tope máximo de entrega, para poder abarcar la mayor cantidad de productores posibles anualmente.